Muchísimas gracias. Bueno, hace mucho tiempo, ya unos cuantos añitos, que tuvimos la suerte de conocer a los Naif. Por aquel entonces ya Iff rayó aquellas camisetas tan feas que sigue llevando. Pero fue un auténtico placer, fue un momento muy divertido. Y de aquellos primeros momentos también de los nuestros, hay una canción que sigue con nosotros. Y es una de las primeras que compusimos y que se llama por si acaso y que lleva la letra de un amigo que no falla nunca los conciertos de los avenidos de Santander, también hasta aquí de Salamanca, a disfrutar de este concierto. Así que por todos aquellos, por lo que pueda pasar esta noche y por si acaso. Y de aquellos, por lo que pueda pasar esta noche y por si acaso. Y de aquellos, por lo que pueda pasar esta noche y por si acaso. En el momento de acercarme Me supieras que te besé Que te quieres ser más tarde O sea, acaso no llegamos Y te acercas más a la hora No pensar en irte Hacen tu acercarme en tus brazos Por si acaso lo que hago Es dejarte que se hable ¿Qué será que tú me abraces? ¿Qué será que me dejes? Ya no yo no tuve que irte Por si acaso yo no me da Me supieras que te besé Lo que tienes que bajar No pensar en irte Hacen tu acercarme en tus brazos Por si acaso lo que hago Es dejarte que se acerde No pensar en tu acercarme en tus brazos